¿Qué pasa chavales del mundo? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos un día más a una guía para jugar Attack on Titan, ¿vale? Vamos a ello, estamos aquí como podéis ver en modo recuperación de territorio, es una guía, ¿vale? Para que no lo he dicho, se me ha pirado totalmente la cabeza, es una guía para aprender a jugar o algunos tips para jugar en modo infernal, ¿vale? Una dificultad que a mí se me resiste, horrores, pero que bueno, que es parte del juego para conseguir los ítems raros y poder crear las espadas definitivas, digamos, así que vamos allá Como veis estamos en el modo recuperación de territorio, como digo, así que vamos a desplazarnos hacia el siguiente punto, ya tengo algunos territorios conquistados y tal Mira, este por ejemplo, de dificultad, tres estrellas, ¿vale? Pues vamos hacia allí, vale, vamos encontrando material por el camino, tal y cual Ahí está No puedes desplegar a tu personaje herido, cambia de personaje, vale, aquí tengo, eh... hola Vale, pues... One minute Vale, pues pillamos al Levi Y vamos con Levi a esta misión, venga A esta misión ya me han matado con anterioridad, ¿eh? Pero bueno, vamos a ello Hacemos un corte por aquí, ¿vale? ¡Eh! Suscríbete al canal, ¿no? Vale, chicos, ya estamos por aquí, vamos a hacer la misión Como digo, estos son unos tips, son unos tips, ¿vale? Para aprender a jugar en modo infierno, que la verdad es bastante complicado Vale, he de decir que la dificultad incrementa bastante con respecto al modo historia normal y al modo de juego normal, digamos Así que mi consejo primero, que mientras no seamos demasiado fuertes, veis ahí Ahí como veis nos cuesta bastante, mirad Nos ha puesto el bloqueo del titán ese Nos va poniendo bloqueos, cada vez es más complicado Cortarle la zona, esto normalmente lo haría yo, mira, veis, ya me ha dado ahí Ya se está enfadando y tal Así que mi consejo principal es llevar a personajes que se puedan transformar en titán, ¿vale? Así le pegamos aquí Veis, además aguantan unos cuantos golpes, normalmente Normalmente en el modo normal, en el modo que te viene por defecto el juego Con un golpe prácticamente están muertos Y mirad, mirad aquí lo que aguantan ¿Veis? Aguantan muchísimo, gente Aguantan muchísimo Vale, ya hemos perdido aquí a Reiner Mi consejo primero es eso Hasta que no seamos bastante fuertes Usad a los personajes que pueden transformarse en titanes A los únicos titanes que os podéis enfrentar son estos, ¿vale? Los titanes que a priori no son muy fuertes, digamos Que serían los titanes los más pequeñitos Pero el resto, mira, aquí como veis se gastan las... El gas y las cuchillas se gastan rapidísimo O sea que tenéis que llevar todo tipo de habilidades, ¿vale? Para incrementar el tiempo del gas, el tiempo de las cuchillas La efectividad de estas y tal Pero el tip principal es... ¿Ves? Cuando veis gigantes como... Bueno, gigantes, perdón Bueno, gigantes, perdón Titanes como estos Lo mejor es pedir la ayuda de... De un personaje principal de la saga Que se puede transformar en titán Ya os digo que es clave porque mirad Mirad el tiempo que tarda en destruir a este titán, tío O sea, son seis golpes del titán de Eren Cuando en el modo historia normal de uno te lo cargas prácticamente Lo único que, como digo, los que menos duran son los titanes Que son pequeñitos, ¿veis? Aquí hay uno pequeño que me lo ha cargado un golpe Pero básicamente los grandes tardan muchísimo en ser derrotados Y la verdad que es bastante... Bastante complicado, ¿vale? Otro de los tips que tenías que daros, ¿vale? Para... Ahí, ahí hemos perdido a Eren ya Otro de los tips que daros para el modo infernal Es que intenté desarrollar la amistad con todos los personajes al máximo, ¿vale? Eso es imprescindible Es imprescindible y fundamental Porque vamos a aprender muchísimas habilidades Que nos van a servir como esta que estoy usando ahora, ¿vale? Es una habilidad que consiste en contra más partes Le cortemos al titán, más daño hacemos Así que mirad, aunque ni siquiera acertemos los golpes Digamos en el punto clave La verdad que le quitamos bastante Eso es otra cosa de este modo de juego Ahí ya lo hemos eliminado Es otra cosa de este modo de juego Los titanes se enfadan prácticamente del tirón, tío Es rapidísimo Tienen menos tiempo para... Mira, veis, aquí estoy herido otra vez Mirad, no tengo cuchillas No tengo gas Así que ya os digo Al principio os costará Porque será un salto de dificultad Bastante grande, vamos Pero una vez os acostumbréis A que ya el resto del juego va a ser así de complicado La verdad que Usando estos tips Yo he mejorado bastante He conseguido unos cuantos territorios Y sobre todo Gracias a... Gracias a usar a los titanes A los titanes aliados Digamos, a los titanes de la promoción De los KDT-104 Los del anime Así que reventamos a estos titanes por aquí Mirad, aquí tenemos también Lo suyo sería usarlo en una zona más amplia Con más titanes Pero bueno Tenemos el golpe definitivo, ¿vale? Aquí del titán de Annie Y básicamente utilizar el... El golpe definitivo de los titanes ¿Vale? Para... Para quitaros de en medio A todos los titanes normales que podáis ¿Vale? Siempre, siempre Llamada... Llamada a vuestros aliados Cuando... Cuando os encontréis con titanes Que sean bastante poderosos Intentad matar por vosotros mismos A esta clase de titanes ¿Vale? A los medianamente pequeños Esto es intentar matarlo por vosotros mismos ¿Vale? Para ahorrar el... Para ahorrar la llamada del compañero Ahí tenemos uno Yo de todas maneras Esto me lo estoy haciendo con... Con Levi Pero porque... Como habéis visto Mi personaje principal Estaba debilitado De otra... De otra misión anterior Que intenté Y... Y eso es importante Usar al... Usar al personaje principal Usar al personaje principal Pero así no... Mirad Aquí tenemos que usar a Raider Eh... ¿Vale? Vale Usar al personaje principal Para así poder... Poder activar todas las habilidades ¿Vale? Porque si usáis al Levi O usáis a... A cualquier otro... Otro personaje que preferáis Que os guste más Que tal y cual Lo que va a pasar Es que no vais a tener Todas las habilidades activas ¿Vale? Las habilidades por avista No se van a... No se van a producir Entonces es importante Lo que os digo Que tengáis Con el personaje principal Eh... La partida ¿Vale? Si no sería... Si no sería un desperdicio Porque ahora mismo Por ejemplo Yo esto que lo estoy haciendo Con Levi ¿Vale? Para... Para mejorarle el rango Digamos Eh... Perdería bastante... Bastantes ítems Al final de la partida Hay una habilidad Que ya hablé en un vídeo Dejo por aquí El vídeo del cable De la habilidad esa Para farmear objetos Eh... Claves Importante Mirad Otra vez estoy sin... Otra vez estoy sin... Sin gas Bueno Llamo a Eren mismo Y mientras vamos usando a Eren ¿Veis? Ya casi tenemos recuperado la... Ya casi Si tenemos recuperado el link Con... Con Annie Así que es eso chicos ¿Veis? Así intentamos Eh... Sobretodo Con el personaje Que yo vemos De principal Intentar destruir A los... A los titanes Más pequeños Más débiles Como este Ahí A dos patas Y a la mierda Intentar destruir A esos titanes Más débiles ¿Vale? Para que así podamos Eh... Ahorrar en los personajes Eh... Chicos perdonad Se me ha acabado la grabación Al final Porque tenía la memoria Eh... Completa Del móvil Y nada chicos He dejado un poco Sin gameplay comentado Pero en fin Más o menos habéis visto Habéis visto Como ha ido la partida Eh... Y aquí tenéis las recompensas ¿Vale? Aquí tenéis las recompensas De cinco estrellas ¿Vale? Las de cinco estrellas Solo las conseguís Una vez pasáis Al modo infernal ¿Vale? Que yo estaba dándole Vuelta al juego totalmente En plan Joder ¿Cómo consigo estos ítems Para mejorar las espadas? No sé qué o cuánto Y es así ¿Vale? Tenéis que meteros en En el modo infernal En cualquier modo En el modo historia En el modo de recuperación Del territorio Cualquiera de ellos Y jugarlo en modo infernal ¿Vale? Y así os darán Estos objetos Estos ítems Como os digo Si llego a llevar Mi personaje principal Me hubieran dado Por una habilidad que lleva Con... Con Keith Eh... Me hubieran dado Estos objetos multiplicados ¿Vale? Eh... Bastante importante A la hora de farmear Y nada chicos Dejadme en la caja de comentarios Si os han servido Los tips ¿Vale? Que os he dado Básicamente Usad personajes Que puedan transformarse En titán Guardad las distancias E intentar aprovechar Al máximo Cada vez que llaméis A... A los compañeros Lo dicho chicos Dejadme en la caja de comentarios Si os ha servido Esta guía ¿Vale? Para pasaros el modo infierno Y un like Siempre se agradece Suscribíos si no lo estáis Para más vídeos y tal Y nos vemos en la siguiente Un saludo gente ¡Suscríbete al canal!